Este partido que se ha hecho en la resiliencia, porque ser uribista en Nariño, como en el Cauca, es difícil, exige convicción, exige interés, exige correr riesgos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la producción? Lo que es ilegal de lo que es legal. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que usted legalice no significa que desaparezcan las manos. No es que porque usted legalizó, entonces mañana ya no hay nadie negociando. Todo lo contrario. Lo que muestra la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas es que usted legaliza y de todas maneras hay uno que sigue comerciando en la ilegalidad. Usted dirá, pero ¿cómo así? Igualito que con el oro. ¿El oro es legal o no? Y el oro de Tumaco todo es legal. ¿Y quién lo maneja? ¿Y cómo lo puede combatir usted si es dificilísimo? Porque lo terminan metiendo a través de las estructuras lícitas. Ustedes no entienden perfectamente porque nosotros lo vivimos en todo el Pacífico, caucano y nariñense con el oro. Entonces imagínese la dificultad que nos van a crear con ese problema. Y lo segundo, la comercialización. Hoy es dificilísimo coger el micro. Vea, entonces yo lo que les quiero decir es, hoy es muy difícil combatir el microtráfico. ¿Por qué? Porque la famosa dosis personal y la dosis de aprovisionamiento. Llega la policía, coge al señor que está vendiéndole droga a la salida de los colegios y dice, no, es que esta droga es la que yo tengo para mi consumo personal. Pero tiene como mucho y dice, no, es mi aprovisionamiento. Entonces usted nunca logra meter presos a los microtraficantes. Y eso ha generado un problema de que no somos capaces de proteger los entornos de los niños. Usted dirá, y esa es una discusión, presidente, muy difícil, que yo le reconozco. Yo en eso soy de la teoría de que cada quien haga lo que quiera. Si la gente quiere volver boba metiendo droga, pues que meta droga y se vuelva boba, con una condición. Y entonces resulta que después nos dicen, ah, no, pero cuando se vuelva adicto, entre todos le pagamos el tratamiento. ¿Por qué? Porque, presidente, vamos a tener que pagar entre todos el tratamiento. Si usted decidió meter droga si se hizo adicto, pues usted pague su tratamiento. Pero imagínese que nos dicen, ahora todos los tratamientos de los que se vuelvan adictos, los tenemos que pagar entre todos los colombianos. Muy difícil. Pero el tema de los niños es un tema frente al que yo no tengo dudas. Mire, 10% de las personas que consumen marihuana, en las cifras más benéficas, porque hay unas que dicen que hasta 30, se vuelven adictas. ¿Qué significa que usted se vuelve adicto? Pues que se le destruye la vida. La adicción no se cura. No todo el que consume se vuelve adicto. Hay gente que puede consumir y después la deja. Pero el que se vuelve adicto, se le acaba la vida. Y se le acaba la vida a la mamá, y al papá, y a los hijos, y a los hermanos, y a todo el mundo. Entonces, la primera cosa es, uno sí debería cuidar a los niños de este país de esa adicción. La segunda, cuando los menores de edad consumen marihuana, los porcentajes son altísimos en que pueden desarrollar enfermedades mentales. Esquizofrenia, psicosis, que no se les van a curar. También, desgrada el coeficiente intelectual. Pierden capacidad de aprendizaje, de concentración, de expresión, rendimientos académicos inferiores a los que podrían. Mayor número de abandonos del colegio y de rendimiento académico. Ese sí es un tema que nos tiene que preocupar. Uno no entiende este gobierno. ¿Qué dice? Que si usted se come una galleta, entonces eso es malo. Maloma, yo quisiera hacerte estas preguntas. Nosotros siempre entendimos que el decreto del presidente Duque se podía aplicar, que era el decomiso. Sí. A ver, que la dosis personal no está criminalizada, es verdad. Pero no en la calle. Nosotros no hemos dicho que la criminalicen. Jamás hemos dicho que metan a alguien a la cárcel por la droga. Bueno, preferimos las políticas de prevención, salud pública. Pero, al no estar legalizada, sí se podía decomisar. Claro. Sobre sitios públicos, que era la... En cualquier parte, en cualquier parte. Menos invadir residencia. Pero en cualquier parte se podía decomisar. ¿Por qué no se habrá hecho eso en Colombia? Esa es una pregunta. Y la otra es, de esta dimensión de 240.000 hectáreas de coca, que en el gobierno mío era posible unos ingresos relativamente compensatorios, que con la palma africana, que con la familiar guardabosques, una cosa, que la sierra nevada de Santa Marta, con las famioteles, etcétera. Una confusión. Yo pregunto con desespero. Una pregunta. ¿Qué va a hacer el país para sustituirle ese ingreso a más de 200.000 familias? Pero mire, presidente, voy a esto. Entonces le dicen a los colombianos, no es saludable comer papitas fritas, que producen los campesinos de Nariño, que cogen las empresas, pican, fritan, y eso hay que ponerle impuesto. Pero dicen, es recreacional y medicinal la marihuana. Dígame ese mensaje para la población colombiana. Yo oigo el mensaje y entiendo, no coma papitas y más bien tome marihuana. Porque eso es casi una invitación. Le ponen el título de recreacional y medicinal. Y a la otra, ultraprocesado no saludable. Y uno sí queda muy perplejo, muy perplejo de esto. La segunda pregunta, presidente, va mucho con lo que yo quería hacer, la segunda observación. Yo le pregunto a los nariñenses y a los caucanos, ¿por qué es tan difícil para el Centro Democrático sacar votos en estos departamentos? ¿Sabe qué me contestan? Por el tema de las drogas. Por el tema de los cultivos ilícitos. Porque aquí el campesinado está convencido de que a ellos les está yendo bien con los cultivos ilícitos. Y que en la medida en que se los legalicen, van a estar más contentos. Y yo quiero hacerles unas observaciones. El oro está legalizado. Vuelvo y tomo ese ejemplo. ¿Y quién está detrás del oro de tu mano? Grupos ilegales. ¿Y los grupos ilegales son muy buenos con la comunidad? No. Los grupos ilegales les reclutan los hijos a esos campesinos. Les violan las niñas. Porque la incidencia de la violencia sexual contra las mujeres es tres veces más alta que el promedio nacional en los municipios cocaleros, don Salvador. Pero además, el día que no les gusta lo que hizo el señor, lo mata. Y la gente tiene que vivir en un estado que es la negación del Estado de Derecho. Que ya no es que rigen las normas, sino el capricho del jefe de esa organización criminal. Mientras Nariño y el Cauca crean que la solución a su pobreza está en las drogas, van a estar esclavizados por los grupos ilegales. Uno tiene que ponerse a pensar, ¿por qué? Porque estos departamentos están teniendo más pobreza que el resto del país. Y eso tiene que ver con que hemos escogido ese camino de los cultivos ilícitos. Que no es un cultivo que le debe bienestar al campesino. Usted va y mira a los campesinos cocaleros y les entra una plata, pero ahí mismo le salen. Porque esos grupos ilegales, y yo lo vi en el Putumayo, presidente. Pero Paloma, en aras de tiempo, ayúdanos con ese tema. ¿Qué podría ir pensando el partido para ese tema tan difícil de más de 200 mil familias en esos cultivos? Mire, termino con lo siguiente. ¿Qué vi en el Putumayo yo? Primero, les compran la coca, ¿cierto? O la marihuana en unos sitios. Les llega un montón de plata. Ahí mismo les organizan un bazar, donde les llevan todo tipo de distracciones y les quitan toda la platica que les entraba. Y ustedes lo saben que ese es el proceder. Y el que no va al bazar, pues no le compra. Entonces, por un lado les entra la plata y por el otro les saca. Y los estafan. Y se roban el trabajo de los campesinos. No hay que dejar engañar al campesino caucano y nariñense que cree que hay una alternativa por ahí, porque no la hay. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Mire, lo primero es que yo creo que la negociación con los países consumidores debiera ser en términos del acceso a los mercados. Yo lo he dicho en Estados Unidos cuando nos invitan a hablar de este tema a los congresistas. Presidente, uno va a meter el café colombiano y entonces le ponen trabajo. Que necesita lo otro, que no cumplió con lo fitosanitario y no lo dejan exportar. Déjenos llevar los productos lícitos de los colombianos y verá que el campesinado solito se va pasando los cultivos lícitos. Porque es que es muy difícil pedirle a un campesino que deje la droga, que deje la droga cuando al mismo tiempo eso se la compran en la casa, van a domicilio a recogérsela. Y cuando le meten en el otro, entonces que no les dieron el crédito del Banco Agrario, que le vinieron y que le cobraron, que no se lo entregó, o que baje 10 veces al pueblo para que le den el crédito, que vuelva y sube. Mientras que llegan y se meten en la droga, les llevan la plata, la semilla a la casa y les recogen en la casa. Entonces fíjense la dificultad que está el Estado colombiano para competir. ¿Qué necesitamos? Acceso a los mercados europeos y estadounidenses de manera efectiva para los productos, con precios diferenciados. Porque ¿qué pasó? Mire, uno lo ve también en el Cauca. Les dicen siempre aguacate. ¿Y qué pasa con el aguacate? Les dicen, ah no, es que era este precio, pero sí es de primera. Pero la gran mayoría que sacaste es de segunda y de tercera. Entonces los terminan quebrando, presidente. Yo creo que aquí lo que hay que lograr es que tengan unos ingresos garantizados. Y yo creo que lo que usted hizo con las familias guardados que fue fundamental, que era que los que están en el frente colonizador, frente a las selvas, usted dedíquese a cuidar esta selva, a que no la atale, a estar del lado de la legalidad y el Estado le va dando unos ingresos que le permitan a usted mantenerse en donde está. Pero se la voy a poner más drástica, más grave, Paloma, porque el momento es muy difícil. Es que hoy son más de 200.000 familias. ¿240.000? No hay programa agropecuario ni de familias guardabosques que inicialmente sea capaz de sustituir eso. O lo habrá. Nosotros ahí, hoy no hay en Colombia sino una estrategia del presidente Petro, que él la planteó en campaña. Y nosotros discrepamos de eso. Y que eso puede llevar de las 240.000 hectáreas que dejó el gobierno Duque, cifra muy alta, escandalosamente alta, que nosotros no podemos negarla. No podemos negarla. Eso puede trepar si uno no sabe a cuánto. Lo que nos toca es ver lo difícil que es esto y pensar muy bien el partido qué le puede proponer a los colombianos para resolver eso. Porque lo otro es, nosotros no podemos dejar que este país vive coca. Mire, presidente, yo creo que nosotros tenemos que pensar en varias cosas. Lo primero, hay que reenfocar la educación en el campo colombiano. Hay un, por ejemplo, hoy en día, yo creo que si nosotros nos dedicáramos a formar nuestros niños en tecnología, esos niños formados en tecnología pueden tener ingresos de 4 y 5 millones de pesos siendo programador. Usted puede estar en la Unión y si tiene buen internet, trabajar con los Estados Unidos y ganarse esa planta. Creo que eso es una cosa que el país tiene que tener en mente. Lo segundo, transformación producida. Eso que acaba de decir Paloma es de gran importancia. Yo no entendí por qué los candidatos presidenciales que defendían estas tesis... Pero es que no hubo que defendieran estas tesis, presidente. Yo hay discreposión. ¿Por qué no propusieron? Yo que hubiera propuesto en este momento en la vida nacional lo que dice Paloma y todas las escuelas del Pacífico conectadas con un buen internet, y unos programas técnicos que prepararan a esos muchachos rápidamente en un oficio productivo. Pero es que no van porque no tienen plata. Págueles para que estudien. Y después se préstenles y ayúdenles a que enfrentan trabajos. Hay unos negocios que son los de transformación productiva. Si usted está en la Unión, Marinho, pues hay una cantidad de productos que se pueden transformar. Nosotros tenemos que superar eso de coger el café y venderlo verde en costal. Coger la papa y venderla sucia en costal. Porque es que el valor agregado es el que le da la necesaria de enriquecimiento. Entonces, ¿qué es lo lógico? En las zonas donde tenemos papa, montemos las centrales para lavar esa papa, picarla y fritarla, meterla en paqueticos y que se la compren al campesino transformada. Lo mismo en los granos, en la cebolla. Nosotros tenemos que generar toda la industria de transformación. En Sandoná, que les decía yo el otro día que estuvimos allá con Don Salvador, mire, yo saqué la ley de la panela. Una ley que va a ser muy importante en la medida en que la sepamos desarrollar. Licores artesanales. Usted se imagina, Sandoná, además de los sombreros, poder vender unos rones de las mieles paneleras. Eso le da a esos campesinos que tenemos prosperidad. Les doy una cifra. No es que deje de producir panela. Nuestro campesino panelero puede seguir sacando panela, pero que pueda, además, sacar unos rones. Diez veces los ingresos si vuelve por lo menos una de sus cosechas ron. Diez veces los ingresos. Pasa de ganarse los 300 mil que se está ganando a poderse ganar tres millones de pesos mensuales. Creo que eso es lo que hay que pensar en el país. Por eso es que a mí me preocupa mucho ¿de qué? Con el consumo de marihuana que ahora legalizan. Pues, presidente, el problema es que yo no creo, yo no creo que porque usted legalice, entonces la marihuana vaya a sacar a la gente de la pobreza. Y le voy a dar tres argumentos de lo que creo. Primero, los negocios ilegales no se van a ir. Entonces, el campesino va a tener que seguirle vendiendo a todas esas mafias a bajo precio. Segundo, cuando haya mucho, pues el precio se cae. Tercero, para usted volverse exportador de marihuana, si usted mira cómo funciona por ejemplo el negocio de la marihuana en Alemania, le hacen una prueba sobre 10 sustancias que la marihuana no puede tener para poder entrar al mercado. ¿Qué tipo de fumigantes usaron? ¿Qué tipo de tierra? Entonces creer que nosotros vamos a competir contra los cultivos hidropónicos que hay en Europa y en Estados Unidos. No, pero ellos lo que creen es que aquí se acaba la criminalidad al poderla adquirir legalmente. En Uruguay, por ejemplo, la legalizaron. Y le preguntaba yo al expresidente Sanguinete de Uruguay, lo llamé del antepacho Santos, hombre, ¿usted qué opina de la legalización de la marihuana? Creí que me iba a contestar, magnífico. Me iba a contestar muy mal. Aquí abrieron 11 farmacias para venta legal de marihuana en Uruguay. Y hoy lo que ha ocurrido es que ha crecido el mercado clandestino. O sea que no se vieron las 11 farmacias. Y enseguida se ha aumentado enormemente el consumo. Pero los consumidores de marihuana en un alto porcentaje están buscando otras drogas. Y enseguida ese país tiene un arcadio de paz y ya tiene señales preocupantes de violencia. Y aquí uno ve una relación microtráfico-violencia. Yo no sé pero yo estoy bien alarmado con eso y ningún escenario para discutir lo mejor que Nariño o el Catatumbo. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina?